Y gracias por asistir hoy a esta conferencia. Soy Leticia Azcuebreaz, soy la responsable de las colecciones de escultura y artes decorativas y la comisaria de esta exposición que hoy vamos a revisar como si hiciéramos un paso imaginario porque es una exposición dedicada monográficamente a un escultor, a un gran escultor, a Miguel Blay. El planteamiento que se ha hecho, lo que vamos a ver es obra de él, la obra que conserva el museo tanto en escultura como en dibujos y en medallas. El motivo de la exposición es el 150 aniversario del nacimiento de Blay en 1866. Les tengo que comentar que se han programado cuatro conferencias. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la exposición, pero en las tres restantes podrán ir profundizando en la vida, en más obras, en detalles, en la relación con el mundo de la fotografía, con las exposiciones, aunque yo obviamente voy a hacer algunos guiños para ir hilando cada una de las obras que conserva el museo. La exposición tiene un título que es Solidez y Belleza. Y este título lo hemos elegido porque son las propias palabras de Miguel Blay cuando ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1910. Y dice, está entresacado este párrafo, solidez y belleza. He aquí, en dos vocablos, expresado todo el ideal que encierra el programa que ha de cumplir un escultor. Crear una verdadera obra de arte reposada y estable. Todos estos términos van a ver que los van a reconocer en la obra del escultor. En este discurso, sobre todo, se refería a monumentos públicos, pero bueno, a toda la obra en general. Vamos a empezar por el principio. Blay nace en Olot en 1866 y enseguida, aunque no nace en el seno de una familia que tenga que ver directamente con el mundo del arte, demuestra unos dotes excepcionales y, por lo tanto, le apuntan en la escuela de dibujo y entra a trabajar con 14 años en la empresa que dará trabajo a Olot durante décadas y que hará el tipo de esculturas que reconocemos prácticamente en todas las iglesias que se llamaba el arte cristiano. Ahí él aprendió el proceso de una tipología religiosa y de un sistema de trabajo, digamos, más artesanal. Estuvo prácticamente hasta los 22 años, pero en 1888, deseando ampliar su formación y conocer más profundamente el mundo de la escultura, consigue una beca de la Diputación de Gerona y marcha a París, a un París que es toda una sorpresa, no conoce el idioma y enseguida entra en los lugares claves para la formación de un artista, tanto de un pintor como de un escultor, que es, por un lado, la Academia Julián, que es la academia donde van todos los artistas extranjeros, nacionales, donde se reúne el mundo también de la modernidad, porque ahí es donde se forman para complementar o a veces para preparar la entrada en la Escuela de Bellas Artes, donde también entra Miguel Blay. Esta fotografía probablemente es una generación, él no está, pero es una promoción con la que coincidió y en la que ven que aparece la modelo, el modelo, mucho más mayor, y bueno, pues todos los compañeros. Y sobre todo en París, con quien más aprenderá directamente, por supuesto beberá de todas las fuentes, pero sobre todo con un escultor que es Henri Chaput, que le enseñará todas las claves de la escultura, pero muy especialmente el mundo del relieve, que será uno de los aspectos en los que Blay será un verdadero maestro. Les he traído algunas imágenes un poco para que vean la calidad del maestro con el que Blay aprendió. En esos primeros momentos, lógicamente, él hacía todo el aprendizaje que un artista debía hacer y por lo tanto hacían dibujos en todas las fases, pero el último, digamos que la última fase es el dibujo del natural. Ya desde el primer momento, en los dibujos que hace en París, está demostrando que, aunque obviamente, sobre todo en la Academia de Cuerpo Entero, pues es un desnudo académico de la manera más, la enseñanza establecida, pero él ya está enseñándonos aquí, pues esos sombrados intensos, esa manera de que tiene de estructurar la composición y sobre todo de señalar los focos de luz. Si se fijan en el estudio del torso, aquí se ve como, bueno, le ha puesto en esta actitud algo forzada, que además de estudiar las proporciones, está también estudiando la anatomía, la columna, las clavículas, y está demostrando, desde luego, que va a ser un gran artista en todos los formatos y, desde luego, en el dibujo lo es. En la exposición vamos a ver siete dibujos de los once que tiene el museo y que el Museo de Arte Moderno adquirió a las dos hijas de Blay en 1958. En ese periodo, él se forma en París, está prácticamente tres años, pero la última etapa decide, vuelve a Olot, siempre vuelve a Olot en los veranos o a descansar y decide que el último periodo, en vez de hacerlo también en París, lo va a hacer en Roma, donde además va a tener la oportunidad de conocer más de cerca el arte clásico, el neoclásico, barroco, renacimiento, todo. Y en ese momento, en la escultura contemporánea, él descubre un tipo de preocupación que él va a entender y que va a compartir, que es el realismo social, sobre todo las preocupaciones de hacer arte que sea expresivo y que tenga un enlace con la vida real. Y en esa etapa, en Roma, él modela un grupo que se llama Los Primeros Fríos. Esta niña que tenemos, que es una versión, es un fragmento del grupo completo de Los Primeros Fríos, bueno, yo creo que en sí misma ya está demostrando lo que él estaba buscando. Por un lado, estaba intentando transmitir esta sensación de la soledad, de la indefensión, de la impotencia, pero también de la candidez, de esa ternura que produce este estudio anatómico tan realista que es que casi te está pidiendo que la cojas, cómo se le transparentan las costillas, cómo parece que intenta darse calor, tapándose un pie con el otro. Esta, digamos, esta transmisión de lo que estamos viendo se entiende todavía mucho mejor si conocemos cuál es el proceso del grupo completo. Ese grupo, que se titula Los Primeros Fríos, en un primer momento, cuando él lo modela, lo hace con las figuras vestidas. Él tenía un estudio cerca de La Piazza del Pópolo, un taller modesto, y allí modeló este primer grupo con la idea, sobre todo, de transmitir la miseria y el desamparo, fundamentalmente, como ven, pues con harapos y con este contraste que ya vestidos, lo vemos muy bien, del anciano preocupado, dándole vueltas a la cabeza, y la niña, pues ingenuamente dormida. Pero hace algo que hará a lo largo de su vida, que es investigar sobre la propia expresión de lo que está haciendo e intentar hacer el modelo de lo que ha trabajado primero en figuras vestidas con figuras desnudas. Primero, para hacer un trabajo de estudio anatómico muy importante y, por otro lado, ver qué va a ser más expresivo, si las figuras desnudas o las figuras vestidas. Desde luego, no cabe ninguna duda que cuando él modela las figuras desnudas, ese sufrimiento humano y esa indefensión y esa impotencia, pues realmente se transmite todavía con más intensidad. Y, bueno, pues como la niña, realmente aquí sí que se ve que busca el calor del anciano, y es una escena muy conmovedora que todos los españoles que pasan por el estudio en Roma le dicen a Miguel Blay, por Dios, déjalas desnudas, que son mucho más expresivas. Y, efectivamente, así lo hace. Y aquí podemos reconocer perfectamente a la niña, que está expuesta en la sala. Se presenta con esta obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes, en 1892, y gana la primera medalla. Esto ya, bueno, pues para un artista es un avance muy importante, es como presentarse en la sociedad artística y también en el mundo del arte en general. La lleva luego a Barcelona, en Barcelona también la premian. De hecho, finalmente, el Ayuntamiento de Barcelona la compra y la pasa a mármol. Y será una de las obras más importantes que además participarán con otras más, como luego veremos en la Universal de París. Les traigo la imagen al completo que está expuesta hoy en el Museo de Arte de Cataluña, porque yo creo que la imagen habla sola, es de tal dramatismo, sobre todo el contraste del estudio anatómico. La piel ajada del anciano, en contraste con la piel de la niña. Y esa, digamos, esa preocupación que tiene que ver también con un ideario personal suyo que, bueno, pues explica muy bien el resultado de esta concesión de la medalla de Bellas Artes. Se harán versiones de las figuras vestidas y de las figuras desnudas, pero incluso será una de las obras que cuando el director del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires viaja a Europa y viene a España y elige una serie de obras que sean representativas e importantes del arte para llevarlas y hacer réplicas y llevarlas a Buenos Aires, esta es una de las obras que elige. Y de hecho, hoy, cuando se visita el Jardín Botánico de Buenos Aires, se encuentra una réplica del grupo al completo, tal como lo conocemos en el Museo de Arte de Cataluña. Es evidente que, bueno, pues un artista piensa por sí mismo, pero siempre tiene referencias y siempre tiene el mundo que le va a acompañar. Creo que nos van a acompañar dos traductores de traducción en lengua de signos, así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. No sabía si iban a venir al final, pero espero no hablar muy deprisa, que creo que a veces lo hago de natural. Bueno, pues les decía que todo artista tiene referencias en su entorno, obviamente de su propio maestro, de Chapú, pues era preocupación por el estudio anatómico, en este caso es una figura más joven, pero es la misma idea, pero en otros artistas del mismo entorno y de los que aprendió mucho, muy especialmente de Poets, la idea ya del estudio de un anciano, es decir, que es una preocupación más específica. y fue, digamos, tanta la implicación que tuvo este planteamiento y este modelo que lo podemos ver en diferentes soportes, incluso hasta en pintura. Me sorprendió hace poco en una subasta en que vi este cuadro y pensé, si es que son los primeros fríos, pintado más de 50 años después, con la misma idea de lo que estamos viendo. Aparte de lo que tenía a su alrededor, obviamente también había mirado hacia atrás, sobre todo a la escultura romántica que tenía en París y a los grandes artistas, fundamentalmente Carpó, en esa preocupación, como ven, del estudio anatómico de la espalda, cuando los que todavía no la hayan podido ver vean a la niña, verán por detrás que perfectamente tiene la espalda, que parece que tiene, yo creo, hasta escoleosis, o sea que se ve perfectamente. Y aunque no en el tema, pero sí en el planteamiento de la composición, pues tiene que ver con este grupo de Edipo y su hija Antígona, como ven en la idea del boceto, porque luego cuando Hutz lo pasa a material definitivo cambia un poco la actitud. La idea de Blay de trabajar en versiones de fragmentos de sus propias obras fue algo que hizo en muchas ocasiones y que cuando tenemos la referencia de la obra la entendemos perfectamente, pero también de manera autónoma funciona sola. Y no solo encontramos, como tenemos en la colección del Museo del Prado, a la niña de los primeros fríos, sino que en otras colecciones, como por ejemplo en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, está esta cabeza que se conserva en Escayola y que el propio Blay regaló. Ven cómo él está jugando con esa sobriedad y con esa manera de trabajar que con un aspecto solo del grupo pues le da otra lectura. Tal fue la repercusión que no solamente en pintura, como hemos visto, y ya mucho tiempo después, sino en la escultura, en los escultores que tenía cerca y con los que trató, está claro que hubo un entendimiento y ellos tiempo después reinterpretaron esa obra de otra manera. Por ejemplo, Rafael H. en el año 97 hace este grupo en Escayola que titula Solos y que claramente, aunque estén de pie, pero están refiriéndose a esa miseria, a ese abandono y a esa referencia siempre con una figura más anciana y con un niño o una niña. Y un poquito después, pero también en París, un artista chileno que se formó, que completó su formación allí, Ernesto Concha, hizo también, digamos que otra versión de este mismo planteamiento, años después, en 1908, en esta obra que se conserva en el Museo de Santiago de Chile y como ven, en este caso, es una figura femenina, pero todavía es esa misma preocupación de lo que llamamos el realismo social. En esos años, aparte de haber modelado el grupo de los primeros fríos, en Roma también hizo otras obras y dibujo. Y de algunos de esos dibujos tenemos en la exposición ejercicios que muestran, desde luego, un conocimiento muy profundo y también una aplicación muy correcta de los recursos del dibujo. Y sobre todo, en casi todo, se ve una seguridad de líneas, de trazos, una composición, por otro lado, muy escultórica. Y además, él compartió, el tiempo que estuvo en Roma, compartió el estudio con un artista, con un pintor limeño. Y viendo la obra de este artista, de Bacaflor, he visto que hay momentos en los que están dibujando juntos y se conservan en el Museo de Lima, en Perú, los dibujos de Carlos Bacaflor como ven, de la misma, seguramente, a lo mejor, del mismo día en que estaban tomando cada uno, desde un punto de vista diferente, el dibujo de la modelo. En el caso del dibujo de Bacaflor, no lleva el pai pai, pero claramente es la misma modelo. Y lo mismo sucede viendo el trabajo de Bacaflor en este otro desnudo de mujer sentada que tenemos de Miguel Blay y como ven, el que titulan en Lima, Academia, en el que, bueno, yo creo que se ve muy bien como está muy bien modelado, como ese juego de luces y sombras lo domina muy bien. Y yo creo que, incluso comparando las dos obras, se ve que Blay capta casi, casi como si fueran dos modelos, que el rostro es diferente, que lo interpretan de manera diferente y en el caso de Blay muy personal. y yo creo que, incluso, Blay hasta capta un poquitín con más intensidad esa sensación, yo diría, como de tedio, de cansancio de la modelo, que está, bueno, pues seguramente aburrida de estar muchas horas allí pendiente y esperando. Les decía que estos dibujos se compraron muchos años después de que Blay falleciera y, de hecho, se conserva en una colección particular una imagen de Blay en su estudio donde podemos reconocer precisamente este dibujo que está expuesto en la sala. Les decía que siempre volvía a Olot, él volvía a ver a su familia y a su, digamos, a su tierra y se conservan dibujos que se hacen al año siguiente, ese mismo año y al año siguiente de jóvenes de la localidad, bueno, yo creo que esa seguridad que hemos visto aquí se ve muy clara, muy realista, son dibujos siempre muy acabados y en el caso del retrato de muchacho de la localidad se conserva otro que seguramente, bueno, pues tiene que ver con un modelo o el mismo muy parecido que tomó allí en Olot y en el caso de la muchacha sentada, aparte de que, como ven, ya es como un paso más que ya está, bueno, pues trabajando las diferentes calidades de los materiales esta, digamos, esta composición que no tiene una referencia espacial, simplemente es descriptiva de una joven muy sosegada y luego además se reconocen en algunas ocasiones como en esta, el mobiliario que utiliza para varias sesiones, en este caso lo vemos en un dibujo pero es muy similar el sillón frailero que luego utilizará para un monumento que está hoy expuesto en Olot y esa evolución natural del ambiente que le rodea le lleva a dibujar este apunte de hombre dormido que también tenemos expuesto en la sala que como ven bueno, pues recuerda ese ambiente pues burgués nada formal la vida plácida que tiene mucho que ver con el entorno del ambiente de arte en el ambiente catalán fundamentalmente de dos artistas de Martí Alcina que como ven hace también la siesta bueno, yo diría que en el dibujo está menos confortable y también más displicente y en el cuadro de su gran amigo Ramón Casas que hace este porche también bueno, pues esa la vida tranquila y reposada y sin una preocupación en la hora de la siesta una vez que termina la beca en Roma decide volver a París y quedarse en París a vivir se instala en esta ciudad la que además bueno, también tiene otros enlaces personales porque en 1895 se casa con una joven del propio ambiente artístico Berta Pichard que deja su vida profesional para dedicarla toda a acompañar a Miguel Blay en su vida y en su carrera y en ese en ese tránsito ya instalado en París se plantea bueno, avanzar también y poder por un lado demostrar que es capaz de hacer otras cosas estas obras de realismo social son como hemos visto son muy intensas y muy emocionantes pero él quiere avanzar por otro camino para demostrarse a sí mismo y porque además el ambiente que lo rodeaba le llevaba también a conocer otro digamos otra tendencia artística que en ese momento se estaba desarrollando sobre todo en Francia y en Bélgica que es lo que llamamos el simbolismo este movimiento lo que buscaba era transmitir fundamentalmente ideas inmateriales a veces evocaciones religiosas pero sobre todo era un arte que buscaba la espiritualidad y esto encajaba muy bien en el propio diario religioso de Miguel Blay y él modela este grupo que en un primer momento él cuando está modelándolo lo titula Almas Blancas pero que finalmente se llamará Al Ideal es digamos que una interpretación muy personal de esta figura que es como una niña inocente que avanza guiada bueno casi sostenida por un espíritu bienhechor que bueno pues que también se puede poner en relación con la idea del ángel de la guarda que te lleva que te acompaña y que te lleva probablemente hacia una pues una contemplación mística y en ese sentido este movimiento simbolista funcionaba fundamentalmente puesto como sus ideas eran de vocaciones espirituales casi siempre funcionaba investigando con figuras o que estuvieran desnudas o que si estaban vestidas no tuvieran ninguna referencia a digamos a una época concreta de la historia y de hecho se conserva en una colección particular el boceto previo que como ven en el barro cocido el trabajo primero con las dos figuras desnudas y con una relación incluso física un poquito más cercana que sin embargo ya en el grupo definitivo bueno pues en el caso de la niña la dejó más elaborada desnuda pero la figura que le acompaña aparece vestida y además lleva un lirio en la mano que es pues el símbolo de la inocencia de la virtud de los valores morales y que hoy en día y bueno pues en la historia de la escultura esta obra se considera pues una de las emblemáticas del movimiento simbolista y que por supuesto cuando fue presentada en Madrid también ganó la primera medalla esa es la razón por la cual pasó a las colecciones del Estado al Museo de Arte Moderno que desafortunadamente pensamos que después de la guerra civil tuvo un accidente normalmente las obras cuando ganaban el premio la primera medalla se solían pasar a material definitivo en este caso seguramente coincidiendo con que luego llegó pues la pérdida de Cuba y bueno la situación económica del país no lo permitía y seguramente pues fueron unos años en los que como en este no se pasó a material definitivo y parece que pensamos que después de la guerra civil tuvo un accidente bastante dramático debió caer y de hecho la parte de abajo lo que es la base y los pies están rehechos prácticamente ha tenido un trabajo muy 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 importante de restauración aquí en los talleres en el Museo del Prado de la mano sobre todo de Sonia Tortajada y ha hecho un trabajo magnífico en la sala lo podemos ver presidiendo una de las de las dos salas donde está la exposición hoy y esta idea que además de estos términos que hemos utilizado en el título de solidez y belleza yo creo que aquí se ve sobre todo una elegancia exquisita también tiene que ver con otros trabajos que en los que estaba trabajando en paralelo en París y fundamentalmente con un proyecto que quizá algunos les recuerde el nombre de Ramón de Razú porque hace unos años el Museo del Prado le dedicó una exposición a la colección artística de este empresario de origen español pero mexicano instalado en París que decide encargar su panteón en vida y primero lo encarga un artista francés que al final se lleva todos los lores y sin embargo él muere y Razú no está contento y le encarga a Blay que haga las cuatro figuras que encuadran el panteón y particularmente bueno pues si ven hay un cierto paralelismo en la idea en este caso de la representación de la fe la idea de un niño acompañado por un ser bienhechor más adulto que le protege y le acompaña y también en la estética en la manera de representar en otro de los grupos que está en la parte posterior del panteón que es la esperanza si ven sobre todo en la cara en la manera de trabajar en esa elegancia que le caracteriza esto se ha recuperado realmente para la obra de Blay el trabajo que le hizo en este panteón están todos los grupos firmados y además los llegó a la Universal de París tengo que decir que las nietas de Blay han luchado mucho para que en los libros del cementerio de Perlechés que es un museo al aire libre de escultura el nombre de Blay aparezca y bueno ha vuelto a aparecer finalmente como tenía que ser pero ha costado esa estética que vemos aquí en la esperanza es una estética que tiene que ver con otros artistas de su círculo y quizá bueno pues a lo mejor uno de los más cercanos con el que también comparte ideología y con el que también expone en el círculo de Sanyú que en Barcelona es Jimona también esta obra tuvo sus consecuencias y yo creo que una de las más cercanas es el trabajo que hoy hizo un escultor mallorquín Lorenzo Rosselló cuando esculpió este grupo en 1900 allí en París que él tituló Retorno al buen camino y que bueno también es en Escayola ven que es también la misma estructura de dos figuras de gran formato como trabaja en un primer momento en la escena del centro en las figuras desnudas y luego como va vistiendo un poco más a la figura adulta pero y en este caso hombre hay una pequeña diferencia en el tema porque en este caso es en realidad la idea de un pecador que es redimido y que va por el buen camino pero el planteamiento es el mismo y eso dará de sí como idea no obviamente partiendo de Blay sino como un planteamiento de lo que es ir hacia una visión celestial o mística en obras que vemos en el entorno cercano de personas que se han formado en París y quizá ya un poquito más avanzada una de las que a mí por lo menos me llaman más la atención es este grupo que hizo una escultora para variar una escultora chilena Rebeca Mate que se forma en París y que modela este grupo que ella titula hacia la luz evidentemente la idea es una pareja expulsada del paraíso que avanza así un poco titubeante pero que va hacia la luz que es digamos que la misma idea y en este caso bueno pues con inspiraciones en Paraíso Perdido de Milton en fin pero bueno estamos en ese mismo ambiente las obras de el Panteón de Razú más varias de las que hemos visto Blay las lleva a la exposición universal de París en 1900 este es el carnet que se conserva en una colección particular que bueno me gusta siempre poner la cara de los artistas porque además vamos viendo como van evolucionando y aquí yo creo que se le ve en su mejor momento de plenitud este es su pase para entrar en la universal y él presenta un conjunto de obras como les he puesto aquí en mármol los primeros fríos el retrato de Piedad y Turbe él tuvo como ya les contará Pilar Ferrés más detenidamente una protección muy grande de la duquesa de Parcén o Mujer y Flores en Escayola el grupo al ideal que tenemos aquí en el museo y el retrato de Silvela y en bronce los cuatro grupos que acabamos de ver en el Panteón de Razú lo más importante es que aquí tendrá digamos un reconocimiento increíble porque le darán la medalla de honor y piensen que estamos hablando de la universal de París que el mundo entero pasó por allí millones de personas durante todo el año que además en la pintura estaba en cada uno de los pabellones de cada país pero la escultura se expuso toda junta de todos los países por lo tanto era una visión bastante imponente y que en el caso de la escultura solo dos grandes consiguieron ese reconocimiento que fueron por un lado Miguel Blay y por otro lado Mariano Benyure su gran amigo estando en París el museo tiene algo bastante curioso y fuera de lo habitual en la documentación que se conserva de los artistas y es una agenda personal de 1902 pero no es digamos que el típico cuaderno de dibujo que llevan los artistas pintores, escultores o arquitectos que van tomando notas no es una agenda en la que cada día va apuntando lo que hace a quien ve con quien se encuentra el fundidor donde ha alquilado la ropa si ha visitado una exposición el modelo que tiene que elegir para una medalla para todo la vida en concreto y además se ve una preocupación bastante importante por la economía la economía doméstica para él era importante y cada día va apuntando los gastos esenciales pero lo mismo lo que le ha costado subir al autobús o entrar en una exposición todos los días están llenos con notas no podemos detenernos en todos pero les he traído dos por dos razones el del 7 de septiembre porque es la página por donde está abierta la agenda en la sala y es porque ese día él va a Bilbao desde París porque le han encargado la medalla de la última piedra del puerto de Bilbao y va al acto que se ha organizado allí y describe el día que va todo bien sale todo perfecto y además dice como les he señalado les he subrayado en rojo he sido presentado al rey y además luego en las siguientes líneas dice la reina ha sido muy amable y me ha preguntado cuando voy a venir a vivir a Madrid en fin es muy digamos va combinando comentarios personales con comentarios de trabajo y además lo bueno es que al día siguiente y eso lo pueden ver en la sala el 8 de septiembre sigue contando su vida su trabajo y lo hace en francés de manera que se ve que su cabeza estaba ya adaptada a escribir en español o en francés y la otra bueno he elegido una porque me parecía pues simplemente muy bueno pues especial que hasta esa preocupación de control económico lo lleva a su vida más personal que queda reflejada y en la página del 29 de noviembre ven donde se ha subrayado que dice festejamos el séptimo aniversario de boda champán gasto 0,40 o sea que está todo controlado hasta el mínimo hay que pensar que el tiempo que vivió en París fue formando una familia que era un escultor que él mismo cuando le entrevistaban decía que él solo servía para trabajar que él solo trabajaba y trabajaba que digamos que socialmente no vendía como otros que tenían una mayor facilidad y seguramente bueno pues esto lo vemos perfectamente en esta agenda de esa época también del año siguiente de 1903 en la exposición tenemos este dibujo que bueno yo creo que también va marcando un poco la evolución en el propio arte de Blay en el que ya vemos pues esta espontaneidad por otro lado la fuerza y bastante capacidad de observación pero sobre todo esta técnica que ya es muy cercana a los dibujos modernistas que son así como de trazos muy descriptivos muy largos muy lineales y como están marcados los contornos con mucha precisión y como ha tratado muy diferentemente lo que es el cuerpo del rostro pensamos que tiene que ser uno de sus dos hijos mayores Jaime o Jorge y esta es una foto que también se conserva en la misma colección particular de la que hemos visto las otras fotografías en las que aparecen los dos niños él vivirá en París hasta 1906 y en París nacerán cuatro hijos dos niños y dos niñas aunque está en París viviendo no deja de venir de manera periódica pues como ha vivado por encargos y sigue trabajando allí con encargos que le hacen desde aquí uno de ellos lo hace un gran amigo suyo que es Ramón Casas el pintor que ha nacido el mismo año tiene una trayectoria muy cercana le encarga una medalla porque Ramón Casas quiere iniciar la edición de una revista que se va a llamar Forma y que va a ser una revista donde se recoja reflexiones de arte sobre todo y le plantea hacer esta medalla que podemos ver expuesta en la sala con la idea de que trabaje sobre una imagen que sea muy rotunda como ven la figura de un desnudo muy rotunda muy elegante en la manera en que está trabajada todo lo que la envuelve todas las telas y que además demuestra algo que en escultura es lo más difícil que es el relieve llegar a ser capaz de graduar en alto relieve medio relieve bajo relieve es la técnica más difícil y en la que un escultor entre otras muchas cosas demuestra su calidad la idea que tenía Casas fue utilizar la medalla a modo de sello seco en la portada de la revista que editó de la revista Forma que se editó durante cuatro años nada más de 1904 a 1908 en la trayectoria de Blay encontramos que hará ensayos con otros materiales y en otros formatos y en este caso además de haberla de haberla fundido hizo ensayos en Biscuit algo que hizo también con algunos fragmentos de escultura como verán seguramente con la conferencia de de la autora Ferres pero es un ensayo que él constantemente está haciendo de todas las posibilidades de la escultura y llegamos a 1905 1905 será un año en el que él estará realmente inspirado y hará un grupo que en su trayectoria será su verdadera consolidación artística que es el grupo que él titula Eclosión como ven es un grupo que modela en París y que es prácticamente como el nacimiento del amor son dos figuras adolescentes pero son dos figuras que están en ese primer roce de los cuerpos de una manera muy dulce muy tierna y también muy elegante yo diría que hasta romántica en el sentido de esa sensación que nos están transmitiendo estas estas dos figuras que podemos contemplar en la sala 47 y podemos verlas por todos los frentes para ver esa capacidad escultórica que tuvo tan grande él desde luego fue aprendiendo los principios modernistas pero luego los elaboró de una manera totalmente personal y en este caso podemos apreciar cuando vemos la escultura en detalle y la comparamos con la documentación que tenemos podemos apreciar varias cosas estas dos fotos se conservan en la misma colección particular que les he comentado de las fotografías que se hicieron del grupo cuando ya se había terminado el barro en su estudio que además reconocemos otras obras esa que está al fondo que es desencanto es la obra que está hoy en la Real Academia de San Fernando arriba se ve cortado pero es una pieza que está en el Museo Sorolla siempre los grupos estas fotos son muy interesantes lo que vemos en estas fotos es una perfección absoluta en el acabado en el modelado en el conocimiento de la escultura de la anatomía y sin embargo cuando hoy nos acercamos a la obra en mármol encontramos que el modelado como que se ha difuminado como que está como la materia un poco descarnada y eso lo vemos muy bien desde luego en los cabellos lo vemos en la superficie y lo vemos sobre todo en el mármol digamos en la primera piel y estamos hablando de mármol de Carrara es decir que la calidad es muy buena ¿por qué pasó esto? pues esto pasó porque cuando este grupo estaba en el Museo de Arte Moderno digamos que con otro criterio que hoy no compartimos pero en ese momento hay que entender que era tan válido porque ellos pensaban que sacar las obras al exterior para que todo el mundo pudiera verlas pues era digamos que un acto de compartir las obras de arte con el público y los grandes grupos escultóricos que estaban en el Museo de Arte Moderno que estaba su sede la tenía en la Biblioteca Nacional decidieron sacarlos todos al jardín a ese jardín que hoy se conserva en la parte delantera de la Biblioteca Nacional claro esta obra ha estado pues quizá 30 años sufriendo la polución la lluvia los agentes ácidos el vandalismo como le ha sucedido a esta que tenemos aquí en la entrada la defensa de Zaragoza como le sucedió a Querol con su obra Sagunto que tenemos también expuesto y eso explica por qué de esta imagen en el centro que es una postal de época ha tenido que pasar por una limpieza que hizo la empresa Tecne para recuperar todo lo que estaba afectado y que bueno esa destrucción paloatina de la suavidad del modelado no se puede recuperar pero sí se ha recuperado pues con un trabajo pues muy delicado todas esas consecuencias de tener una obra original y de esta categoría a la intemperie evidentemente ya digo que es otro planteamiento que hoy ya no tendría lugar si pensamos un poco y vemos que tiene Blay alrededor yo creo que a todos nos viene un poco la idea de Rodin porque estamos hablando de dos genios que en realidad saben transmitir el amor pero lo hacen de dos maneras diferentes los dos desde luego extraen el bloque del bloque del mármol la vida como decía Rodin yo soy como Dios porque puedo crear de la nada y sin embargo la atención emocional en el caso de Blay no están los desnudos porque es es mucho más contenida es más íntima es más emotiva y mientras que en el caso de Rodin con esta maestría tan absoluta es más explícita es una escena de pasión porque es un beso es menos contenida porque es más fogosa es decir que son dos maneras de interpretar un tema y que también tiene que ver con ese ideario personal de Blay y además ha elegido una relación entre las figuras que no es la habitual normalmente es siempre el joven el que está pues en una actitud protectora o bueno digamos que en primera en primera línea y sin embargo él Blay ha elegido una posición diferente ha elegido como el arrebato del joven ante la belleza de su enamorada que tiene que ver casi únicamente con la iconografía y no solo en muchos casos pero en algunos que se utiliza para la representación de Paolo y Francesca en el infierno de Dante lo habitual como es la imagen del rapto de Psique que lo he traído porque en realidad pues Psique es la personificación del alma y de alguna manera pues esto está siempre rondando en la obra de Blay es siempre esa digamos esa posición protectora de la figura masculina en el caso de este grupo aparte del que hizo y tenemos en la sala en tamaño natural hizo un grupo una versión en pequeño formato que se conserva en Olot con algunos pequeños matices diferentes sobre todo en las flores que lleva la joven en el regazo pero que bueno pues que lo hizo no sabemos que tuviera un destino concreto pensamos que fue lo hizo para tenerlo en su estudio porque era algo que le bueno pues que le gustó mucho y de hecho pues esta es la imagen de la sala como se expone hoy en el museo de Olot y esto es una imagen de la exposición en 1907 un poco también para que vean la museografía porque claro la escultura siempre necesita un sitio grande para poderse exponer y en estos casos siempre se utilizan los grandes espacios donde luego se hacen las recepciones o se hacen las presentaciones ¿qué es lo que sucede con este grupo? pues que después de presentarlo en Barcelona en 1907 lo trae a Madrid en 1908 y aquí se le concede la medalla de honor esa es el máximo galardón que una escultura puede conseguir porque no solamente es el reflejo que por supuesto la prensa y tengo que decir que la prensa de la época cuidaba mucho de los artistas y desde luego la pintura y la escultura siempre aparecía reflejada y bien fotografiada no solo recibe la medalla sino lo que significa la medalla de honor no es la primera medalla tú puedes tener la primera medalla en escultura la primera medalla en pintura la medalla de honor es la que se concede a la obra de todas las que se han presentado a la exposición nacional en pintura escultura en todos los materiales que se hayan presentado en ese momento y él gana la de 1908 esto es una consolidación absoluta en su trayectoria artística y de la misma manera que hemos visto con los primeros fríos y con otras obras que trabaja con fragmentos pues ahora que ya tienen en la cabeza podrán reconocer por ejemplo en este caso en una pieza que está en el casino de Madrid inmediatamente que es la cabeza de ella simplemente que es esta reelaboración que él hace trabajando en versiones de fragmentos de sus propias obras que como ven tienen identidad propia pero no se entienden bien si sabemos de donde proceden en paralelo en 1907 él tiene noticia de que se está preparando en Buenos Aires un concurso para el monumento a la independencia argentina que se va a inaugurar en 1910 y se presenta queda finalista el único español de los diez que se presentan y marcha para Buenos Aires con las maquetas digamos que con un viaje bastante complicado porque le aplastan las maquetas tiene que volver a componerlas allí finalmente no es seleccionado queda el tercero pero ya está en Buenos Aires y eso hace primero que allí ya le conozcan que empiece a tener un contacto con la sociedad bonaerense que empiecen a hacerle encargos de monumentos va a tener encargos en monumentos en Buenos Aires en el norte de Argentina en Montevideo en Puerto Rico en Iberoamérica que además se siente de manera muy fraternal y sobre todo con la colonia española y eso explica por qué dos de las medallas que tenemos en la sala son encargos que le hacen por un lado el Club Español en Buenos Aires que le encarga la medalla conmemorativa de la primera piedra del edificio que han encargado el nuevo edificio que se inaugurará en 1911 y una medalla que le encarga la Asociación Patriótica Española conmemorando el centenario de la Guerra de la Independencia las medallas son una clave importante desde luego en la obra de Blay y una lectura también fundamental en todos los artistas que se precien y en este caso unos años después en 1915 ella es académico ha sido nombrado profesor de la escuela y años después será director de la escuela en 1915 le encargan un proyecto compartido con su amigo Mariano Benyure y es modelar la medalla que se va a entregar en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915 ellos trabajan al unísono pero cada uno se responsabiliza de una parte Benyure hace el anverso con este elegantísimo retrato de los reyes y Miguel Blay hace el reverso con esta musa que soporta esta especie de cartela vacía porque ahí es donde irá el nombre de cada uno de los ganadores como había primera segunda y tercera medalla las medallas se entregaban en oro plata y bronce y en la sala para precisamente poder apreciar las dos partes de la medalla hemos puesto el anverso en plata y el reverso en oro en algunas ocasiones podemos ver incluso más detenidamente el trabajo de Blay esta es la escayola que conserva la familia y la que vemos mucho mejor como ha modelado con esta elegancia con esta sutilidad como ven de diferentes niveles del relieve y como se ajusta perfectamente al marco pero le da el espíritu y lo rompe un poquito va teniendo encargos que vienen de diferentes partes de España y del extranjero y Barcelona le ha encargado que trabaje en un proyecto que quiere dedicar a un monumento al presidente de la primera república Pimargal él ya había modelado una cabeza un busto le encargan esta medalla que también tenemos en la sala y que digamos que se utiliza también como una de las maneras como una de las fuentes de financiación de este proyecto que es muy costoso y que traerá le dará muchos quebraderos de cabeza a Blay él trabajará muy seriamente durante mucho tiempo en el reverso podemos ver que hay una referencia a cómo él había ideado el monumento pero hay documentación histórica de cómo él había hecho las maquetas a tamaño natural del proyecto del monumento que hubiera sido un monumento digamos muy muy importante y que desafortunadamente bueno pues por diferentes circunstancias nunca vio la luz les decía que en 1906 se había venido a Madrid se había instalado a Madrid había venido con su mujer y sus cuatro hijos y en 1910 nace su quinto hijo Miguelito esta esta es una foto de de Blay en su estudio con el niño en 1918 tendría seguramente pues la noticia y el hecho más amargo de toda su vida porque su hijo Miguelito muere sin haber cumplido los ocho años y él le hace un homenaje le hace un homenaje pues muy íntimo y muy personal que es este retrato que tenemos en la sala que claro hay que pensar cómo sería porque está hecho post-mortem es decir que sería un momento muy duro para él de recordar a su hijo y que aparte de esta serenidad y de este equilibrio con el que está representado se conserva aquí el mármol y se conservan dos versiones en Escayola una la tiene la familia él lo que hace en el frente del 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 busto hace una representación que es sencillísima es muy severa pero lo dice todo es un árbol joven partido y con eso está todo explicado y además lleva en el frente el nombre de su hijo Miguelito y en los lados el nombre del padre Miguel y el de la madre Berta la vida de de Blay tendrá digamos muchos reconocimientos honores pero será director de la Academia de España en Roma pero morirá en enero del año 36 y bueno pues dejando la situación económica pues para su esposa y para sus hijas que viven con ellos delicada enseguida llega la guerra civil y nada se puede hacer pero la Academia de San Fernando enseguida que termina la guerra en el año 42 hace una exposición que le dedica a su memoria y que además le dedica para ayudar a la familia en ese momento el conde de Romanones el director bueno pues se interesa y como hay posibilidades hacen esta exposición y el Museo de Arte Moderno compra la cabeza de Miguelito en esta en esta exposición el Ayuntamiento de Madrid comprará los primeros fríos el conde de Romanones comprará la niña que luego su hijo venderá el museo en fin fue una oportunidad años después de colaborar con la familia en lo que vamos a lo que vemos en la sala y en relación con lo que les comentaba antes de Iberoamérica de todos los años que a partir del año 8 fue teniendo de diferentes encargos tenemos un dibujo que es un dibujo resumen en realidad de muchos de sus proyectos que es un dibujo del monumento a Vasco Núñez de Balboa que se inaugura en la ciudad de Panamá en 1924 de nuevo tiene la posibilidad de trabajar en colaboración con su amigo Mariano Benyure Blyde hace la parte de abajo es un globo terráqueo en mármol blanco y bueno está sostenido con estas figuras musculosas como de Atlantes a modo de atlas mitológicos y en realidad representan las razas están se identifican por el peinado por el carácter étnico de cada una de ellas y lo que vemos en el dibujo que se expone en la sala pues como ven es ya un dibujo muy escultórico muy personal con estos trazos tan sinuosos tan fluidos y desde luego muy vinculado a esa mirada escultórica y Blay hará esa base y Mariano Benyure cincelará la escultura del descubridor del océano pacífico esta figura en bronce que corona el grupo me dicen los que han estado en Panamá que hoy está en una isla en medio del tráfico y que es bastante complicado acercarse pero esta es como la visión de conjunto que se ve sacada la fotografía con un poquito de zoom esa vinculación que tiene con la Academia de San Fernando de la que es miembro desde el año 10 hace que aun estando en Roma como director de la Academia en el año 28 la propia Academia de San Fernando le encargue una plaqueta homenaje para celebrar el primer centenario de la muerte de Goya que él celebra también en Roma y Blay de una manera muy respetuosa pero también muy escultórica lo que hace es trabajar en una placa que reinterprete desde un punto de vista escultórico de la manera de los trazos y del relieve el autorretrato que Goya había hecho para la portada de los caprichos entonces realmente lo que hace él es hacer este homenaje de una manera pues muy respetuosa y muy escultórica por otro lado y en la sala también tenemos una medalla que hace al año siguiente que es un homenaje al director del Museo de Ciencias Naturales y del Jardín Botánico que le encargan los amigos porque le han concedido el premio Che Garay y bueno pues hace esta medalla que empieza aquí pero termina con fotografías en Roma porque está allí como director y que además en el reverso bueno como es un homenaje para reconocer fácilmente su profesión pues ha colocado una mantis religiosa y un escarabajo que bueno que se refieren a su profesión digamos que esto es bueno pues lo esencial de lo que podemos ver en la sala les he comentado que bueno pues que la vida de Blay estuvo siempre acompañada de su esposa de Berta que le sobrevivió 17 años tuvieron 5 hijos Miguelito falleció de esos hijos las niñas se quedaron con la madre a vivir en Madrid y no tuvieron descendencia y los dos niños se habían marchado a París habían formado a Francia habían formado su familia el mayor no tuvo hijos pero el segundo tuvo descendencia y hoy sigue la tradición familiar no ha habido una tradición desde el punto de vista artístico no ha habido un heredero en la familia que siga trabajando en la escultura pero sí que ha habido una preocupación por defender la memoria del abuelo y en ese sentido pues se conserva en esta colección de fotografías está muchas fotos de Blay con sus hijos y con sus nietos a las nietas apenas las conoció porque como ven aquí está Micaela en el año 32 y él fallece a principios del 36 luego nacería Pachi y luego nacería María Cristín que ya no le conoció las tres nietas han querido venir a la presentación de la de la exposición desafortunadamente María Cristín en el último momento no ha podido venir pero han venido Pachi y Micaela ya estamos en una generación muy mayor pero todavía defendiendo la tradición de la familia y no solamente han venido las nietas de París han venido otros miembros de la familia los que han podido viajar era un lunes y era complicado y todos trabajan o tienen su vida pero han venido no solamente las dos nietas han venido bisnietos y tataranietos que están aquí en esta imagen en compañía del director que se hizo con el día de la presentación y digamos que bueno pues esto es este paseo por la exposición en concreto de lo que pueden ver aquí pero no me resisto antes de terminar aunque van a poder ver en las siguientes conferencias más en detenimiento las otras obras de Blay hacerles un pequeño recordatorio de lo que pueden ver en Madrid cuando pasean de Blay porque hay muchas obras que ven incluso todos los días y simplemente para hacer ese pequeño recordatorio algunas obras de las que podemos ver cuando paseamos por Madrid él participó en el monumento de Alfonso XII en el retiro y hizo un grupo importante la paz y luego hizo también un relieve de su mano es también el monumento a Federico Rubio en el parque del oeste que tanto sufrió en la guerra civil que terminó acribillado varios monumentos en el parque del retiro el del doctor Cortezo el del ángel Pulido y una parte del monumento a Cuba pero sobre todo esto que ven todos los días que es las dos fachadas del tribunal supremo las alegorías que hay en la parte superior son obra de Blay y una parte solamente del monumento a Cuba y su última obra en la que estaba trabajando cuando tuvo el derrame cerebral en enero del 36 que es el grupo que hay en la esquina de Alcalá con peligros en el edificio del Banco Vitalicio y un león que hay en la parte de abajo que seguramente ya realizó bueno fue póstumo y seguramente fueron sus colaboradores así que bueno yo creo que Blay fue definido por algunos de los críticos como el príncipe de la elegancia y la corrección y yo creo que como han podido constatar esta exposición lo que muestra es esa capacidad pues equilibrada elegante esos ritmos tan sugerentes la búsqueda de la emoción y sobre todo como dice el título la búsqueda de la belleza muchas gracias felicidades Leticia milagre